Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a jugar a una aplicación móvil que hace bastante tiempo que no jugaba Y bueno, como podéis ver, estoy en Bilbao, entonces estoy de vuelta en la habitación esta de Harry Potter Que está llena de mierda y de libros Perdonadme, esto no es como a mí me gusta grabar, pero hay que hacer lo que se pueda Con lo que se tiene, como siempre digo, así que vamos a jugar Paco es un juego, eh, Paco, o sea, Paco No sé, supongo que en inglés suena mejor que en español, ¿no? Paco Pero es un juego de persecución, eh, en el cual estás como en el parking de un centro comercial Por lo menos en la primera pantalla, eh, y eres un coche Entonces tienes que escapar de la policía que viene a por ti Cualquier toque que tengas contra algo te hace explotar El tema es que se controla muy complicado porque solo tienes dos botones Uno que, el coche siempre se mueve, no puedes pararlo Entonces, si le das hacia aquí, va hacia la derecha Se empieza a girar hacia la derecha y con el otro va hacia la izquierda Como os digo, siempre está acelerando, con lo cual es muy complicado Vamos a jugar y a ver que tal se nos da Startup New Game, sí, gracias Mall, uh, vamos al mall Venga, New Game Vamos, ahí está Ya veis, empezamos a movernos y no podemos pararlo de ninguna manera O sea que, y ya empiezan a venir coches de policía Uhhh, uuuh Uhhh Os dais cuenta, ¿no? O sea, esto suele durar muy poco Siete segundos tengo ahora mismo Vamos a ver cómo se nos da A ver, uh, uh, uh Uy, si doy vueltas por el cartel de mall A ver, uh, mira bien más coches Cuidado, cuidado, cuidado Uh, viene a por mí, viene a por mí Uh, ahí se chocan, vale, tenemos que hacer que se choquen Para quitarme los del camino Vamos, vamos, vamos Vamos a crear el caos Uy, 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 casi me lío, casi me lío Vale ¿Cuánto podría aguantar así? Uh, madre mía, tengo ahí Ahí tengo demasiados obstáculos para la siguiente vuelta, eh Pero se están chocando entre todos Eso debería de ser bueno Vale, cuidado Uy, no, viene más, viene más Uh, la curva se está ampliando demasiado Vamos ¡Oh, no! Maldición Uh, 34 segundos Es mi highscore Madre de Dios A ver, vamos otra vez, eh Hay que cambiar Bueno, es que 34 segundos no creo que lo mejore de ninguna manera Y voy a cambiar la estrategia Pero la verdad es que la estrategia esa de la plaza central Uh, cuidado Está bastante bien Cuidado, cuidado Vamos a dar la vuelta a la caseta Esta del segurata Uh, vamos Venga, venga Lo peor de este juego yo diría que es el tema lo que... Uh, lo que os decía El tema del control, o sea El tema de que el coche esté siempre acelerando A mí me mata Uh, cuidado Bueno, voy a dejar que se choque, eh Lo guay además es que como veis la cámara Es como de esto de... De... Las noticias que siguen en el helicóptero Las persecuciones Fijaos, veis como hay breaking news No sé qué A ver, ahora voy a mirar a ver si tenemos alguna otra pantalla O si tenemos que pasarnos esta de alguna manera O aguantar tanto tiempo para poder desbloquearla, ¿sabes? A ver, vamos, vamos, vamos Uh, no, 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 voy a seguir, voy a seguir Uh, cuidado Cuidado que si nos chocamos contra los objetos Tienen el mismo resultado que con los... Con los de policía, eh Explotamos directamente O sea que... Mucho ojito Con chocarnos contra nada Uh, madre mía, madre mía Cómo se me complica ahí O hay caravanas y todo esto En realidad parece El parking de un centro comercial En plan de The Walking Dead o algo, ¿sabes? A ver Vamos otra vez a nuestro... Tío Pero es que exploto demasiado rápido Y esto es a punto de hacer récord otra vez, eh 32 Vamos a ver Pause Quit A ver si hay alguna otra pantalla por aquí Eh... Mall Vale Next Uh, suburbia ¿Y esto? Uh, 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 que esto es más rápido ¡Me cago en la leche! Que este coche va muy rápido A ver, a ver, vale, vale No os preocupéis Le tengo que confiar en el callo a esto No, encima es de noche ahora Odio cuando se hace el atardecer o la noche Lo odio, tío Porque es que se ve todo ahí Uh, que hay coches ahora de otra gente Venga, hombre Esto es muy complicado Se vuelve muy complicado Y encima, lo que os decía Que si es de noche Ojo el tío Mira Contra la actividad de Dolus No ves nada Porque la luz afecta bastante Y es que como la cámara Tampoco es impresionante Es grande, ¿sabes? Lo que puedes ver A ver, cuidado, eh Uh No exit Aquí va a ser muy difícil, eh Uh, Turbo Dismount Hay un cartel de Turbo Dismount ahí ¿Es de la misma gente esto? Fijaos Turbo Dismount ¿Qué dices? No sabía Así que está tan chulo el juego Uh, vamos Uh, no, 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 no Os recomiendo de verdad que juguéis Como siempre os voy a decir, eh Que juguéis a esto Y que me mandéis vuestros highscores Pero es que A mí me cuesta mucho Aguantar vivo en esto Yo no sé si a todo el mundo le pasa Pero A mí esto es muy complicado Este es uno de esos juegos Que le ponen puño Uh, uh Mira cómo se la he hecho, eh He hecho ahí Tiki, 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 tiki Y al final No me ha cogido Mira, voy a dar un poco la vuelta Mira, sabía que iban a venir policías Por el otro lado ¿Vale? Uh, estoy aguantando muchísimo, eh Cuidado, cuidado Concentración ahora Que si no la voy a liar Uh, uh Cuidado Ahí ¿Vale? Uh, qué bien No No En 32 otra vez 93 Con 2 segundos más Hubiésemos hecho récord A ver, vamos a mirar ahora A ver si hay alguna otra pantalla Esto me está gustando Es que se complica demasiado ¿Sabes? Cuando estás encontrando pantallas nuevas Cemetery Uh ¿Hubo el cementerio? Uh, eres una limusina de Nada más salir, tío De mucha pena Eres como una limusina de estas Que llevan los sarcófagos Bueno, los sarcófagos, no Eso sería Uh, que hay zombies Los sarcófagos serían Si fuéramos en Egipto Y estuvimos viviendo Hace 40 siglos No, que llevan los ataúces ¿Veis lo de Turbo Dismount Por todas partes? Uh, no, pero tío Pero esto es muy complicado O sea Es demasiado grande este bicho Como para escapar de ningún policía Y encima si me salen zombies Yo no tengo por dónde ir A ver, cuidado A ver Vamos por aquí Así Voy a dar la vuelta por aquí Y que me puedo meter por aquí Entre las tumbas también Mira, los zombies, tío ¿Me puedo cargar los zombies? Uh, cuidado, cuidado A ver, voy a girar por aquí No, no, no Por aquí, no Por aquí, no Uh ¿Por qué? Siempre me choco contra todo A ver, cuidado Vamos por aquí Yo quiero cargarme zombies De verdad Oh Es un botón demasiado rápido Es un botón demasiado rápido Déjame escapar A ver por aquí Venga Uy, ahí había un zombie No me ha dado tiempo a llegar A ver Voy a dar la vuelta a todo esto A ver si puedo encontrarlo otra vez Uh Ahí está la poli Uh, la popo No Maldita popo Que se pone en mi camino Venga Maldita sea Quiero matar zombies Ahí hay uno Uh, que sí que lo podemos matar Y me dan un punto Esto es demasiado cachondeo De verdad Uh, espera Vamos a Vamos a mirar a ver Qué más pantallas hay Voy a dejar alguna De todas formas Porque si no Mira, highway Esta tiene que ser buena Uh, uh, uh Tenemos una furgo surfera Tío Surfe USA California Vamos allá A ver, me vienen de frente Los polis ¿O qué es esto? ¿Ves? Esto sí que es más en plan Noticias americanas A ver, cuidado ¿Stop? ¿Cómo que stop? Venga, tío ¿Ya no doy la vuelta? A ver, cuidado, eh Ahora sí que estoy en mi salsa Eh, pero como os digo No vamos a jugar más pantallas Para no haceros muchos spoilers ¿Sabes? Y que podáis encontrar cosas nuevas vosotros Pero ya veis que es un juego O sea, este es uno de esos juegos De bastante muchas horas Estos días que hemos estado viajando mucho Sobre todo Por eso me he puesto a grabar más Eh, temas de aplicaciones Porque con todo lo que hemos estado grabando Eh, he estado jugando un montón Y siempre juego con los mismos En realidad He estado probando algunos juegos nuevos Que descarga que antes de marcharme Uh, no estaba mirando la pantalla Me han reventado Pero tenemos un nuevo highscore De 41 segundos Eh, pero sí Como os digo Eh, he estado probando juegos nuevos Eh, también que bajé Antes de salir de Los Ángeles Y tengo unos cuantos para enseñaros Creo que me he bajado Eh, Daddy Longlegs Pero no lo he probado Para poder grabarlo directamente Eh, me he bajado Captain Rocket Que es como ir saltando entre Bueno, de misil en misil Una cosa Era divertido Eh, he bajado otro Que tiene pinta como de RPG Pero que no lo he tocado tampoco Por si acaso Para que si hay historia Lo podamos grabar Eh, y uno, bueno Unos cuantos más Así que Durante estos días Iré grabando Como siempre Si tenéis Alguna recomendación Lo podéis dejar en los comentarios Eh, también os dejo el link Dejeros en la descripción Para que encontréis bonitos Baratos cosas con descuento Eh, que os pueda gustar Como vemos en el canal Todas esas cosas divertidas Y como siempre Os digo Que si todavía no estáis suscritos Como me decía Luz Vlogs Estoy mal Estoy muy mal Esto es el cantante Y el jet lag Que os mantengáis alejados De los creepers Que ahora no para el culo Y que nos vemos en el próximo vídeo ¿No ves? ¿Te parece ser pechoso? Voy a descansar un poco ¿Verdad? Estoy como mal ¿Verdad? ¿Verdad?